Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo video, hoy os traigo el capítulo 9 de The Last of Us parte 2 Así que vamos a darle caña a este grandísimo título, estamos con Abby Y vamos a ver si podemos salir de esta situación Recordad que podéis suscribiros a mi canal, seguirme en Twitter, Facebook, Instagram y también en Twitter, ¿de acuerdo? Así que vamos a darle cañita y continuamos Vamos Por aquí Bueno, empezamos ya ¡Joder! ¿Cuántos hay, tío? ¡Joder! Ahí detrás de la palla Aquí ¡Madre mía! Nada más empezar ya Ya hay un fleche, tío Vale ¡Son demasiados! ¡Tro! ¡Tro! ¡Cubridos! ¡Vamos! ¡Me quedo sin munición! ¡Mamá! ¡Vete pa' allá! ¡Mamá! ¡Oh! ¡Hay más por ahí! ¡Mamá! ¡Oh! ¡Ayuda allá! ¡Los nuestros! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Vale! ¡Mire! ¡Ahí está nuestro compañero! ¡A liquidarnos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vámonos antes de que aparezcan más víctimas! ¡Espera! ¡Ah! ¡El perro donde está escondido! ¡Abería todos mis hijos como vosotros! ¡Listos! ¡No! ¡Vale! ¡No! ¡No ha sueltado a nadie! ¡Menos mal que vinimos! ¡A ver! ¡Oímos el tiroteo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Tío! ¡Menos mal tío! ¡Linero en refuerzo! ¡Oh! ¡Linero en refuerzo! ¡A ver! ¡A ver! ¡No! ¡No! ¡A ver! Aquí. Y aunque estos lobos parecen militares, Doug. Ya falta poco. Qué bonito el perrito. ¡Abrid las puertas! ¡Que pasen! Mel. ¿Qué? Tu espalda. Aprieta esto lo que puedas, ¿vale? Qué mierda. Ni lo he notado. ¡Eh! Dos aquí. Tiene una herida de bala en la barra. No lo has hecho mal. Es casi un cumplido. Vea por ayuda. ¿Qué tal, Alice? Vamos, por aquí. Sí. Un montón de sangre, ¿verdad? No debió ir. Estará bien. Estará bien. Estará bien. Eh, ¿a quién tenemos? Eh, vamos, chica. Esta es Alice. Vamos, Alice. Buena, chica. Gracias. Los nuevos reclutas. No me fío nada. Gracias otra vez. Eh, Manny, espera. ¿Vosotros sabéis lo que ocurre? ¿A qué te refieres? Llevamos estacionados aquí tres días y no nos cuentan nada. No hay nada. No hay nada. Tenéis que ir a ver a eso. ¿Los dos? Sí. Nunca hubo tanto ajetreo. Se cuece algo. Hay que encontrar a Isaac. Antes veamos cómo están ellos. No conozco a ninguno de estos. Ah, mira a él, eh. A esta mujer me la cargué, eh. Conozco a algunos, eh. Algunos que conozco. Ah, pues lo hemos matado. Espera, 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 espera. Pensé el tío. A ver si lo puedo... A ver. Dicen que tuvieron que salvarte a ti y para qué. Sí, bueno, una vez. Voy a ser de pistolas, yo. Qué guapo, tío. Vale. Estabilidad, cadencia... Capacidad. Vamos a poner más municiones. Solo primero. Vale, yo no puedo poner más nada ahí. Hace muy buen trabajo ahí. Gracias. ¿Has visto a Isaac por aquí? Nah. Con tanta conmoción, yo también me ocultaría. Javi, un segundo. ¿Sí? Oí lo de la emboscada. ¿Dónde has ido? Ah... Fue cerca de... Aquí. En los almacenes. Mierda. Siguen cruzando nuestras líneas. ¿Dónde está Isaac? Estaba aquí hace un momento. Vale. Gracias. Vamos a ver. ¿Qué pasa ahí? No, no. Yo esperaría algunas semanas. Por si acaso. Sí. Tienes mala pinta, eh. He visto cosas que... No te muevas. Sí. No. Puede ser que te das. No te muevas. Sí. Puede ser que te das. Sí, sí. Eh, tío. ¿Estás mejor? Los calmantes van haciendo efecto, así que... Sí. Aguanta. Y la mano. Voy a conservar la mayoría de los dedos. Oye, hermano. Te basta con tres. Lo sé. Todo ha sido muy raro. Podría haber sido peor. Hmm. Hablando del rey de Roma. Eh, chicos. ¿Qué tal, Melon? Con unos... puntos. Estaré como nueva. Tenéis que convencerla de que debe relajarse. Eh, Mel. Relájate. Sí, claro. Chicos, me vendría bien una mano. ¿Os importaría ayudarme? Claro. Quieta ahí. Aquí me quedo. Relajada. Nora. ¿Pudiste relajarte? Mandaré a algunos al hospital del orste. Ordenaron cogerlo todo. ¿Cómo está Mel? ¿Cómo está Mel? De verdad. Las pulsaciones del bebé son altas, pero... no pasa nada. Owen debería saberlo. Querría estar con ella. Sí. Tengo que enseñaros algo. ¿Qué pasa? Seguí. ¿Para tu приехa? ¿Eso es lo que he pasado? Sí. Y cada vez más. Se fuimos nosotros, que nos lo hemos cargado casi todo. ¿Y Owen? No lo sé. Hace un par de días había... ...scars escondidos por el puerto. Enviaron a Danny y a Owen a investigar. Y esta mañana los guardias encontraron a Danny junto a la verga. Volvió caminando con una bala en el estómago. Pinces Scars malparidos. A Isa acabó con él hasta que murió, pero... ...que yo sepa, no hay más unidades yendo a esa zona. ¿Y qué hay de Owen? ¿Le has preguntado a Isa? Lo intenté. Pero me echó esa... ...esa puta mirada suya y me pidió que no dijera nada. Así que no podéis decir nada. Ya es mayorcito. Estará bien. ¿Dónde está Isaac? Seré discreta. Tengo entendido que... ...los apartamentos. Vale, voy a ver cómo está Mel, así que... ...contadme lo que sepa. Sí. Joder. ¿Por qué a Isaac no ha enviado a nadie a por Owen? Quizá lo haya hecho sin decírselo a Nora. Joder, eso espero. Buscamos a Isaac. Está adentro. Adelante. Gracias. Mira quién es. Hola, chicos. ¿Una partida? No puedo. Vengo por Isaac. Como quieras, pet gordo. Si soy bueno, ¿qué quieres que haga? Nos vemos. No he hecho esto de menos. Joder. Odio ese olor. Después de la mañana. Bueno, no me importaría charlar con esos tíos. Y que lo digas. ¡Eh, Abby! Necesitamos subir. Isaac está ahí. Ah. Tardará mucho. Dijo que lo avisásemos. Vamos. Señor, Abigail y Manny. Que no se duerma. Sí, Isaac. Subamos. He oído que tuvisteis problemas. Bueno, estamos bien. Salvo unas heridas leves. Ellos están peor. Ojalá oyera eso más veces. Nunca vi la base tan llena. Pues espero un poco. Aún faltan unidades. Entonces, ¿qué ocurre, jefe? Todas estas escarabuzas. No podemos seguir así. Entonces, ¿qué? Tal vez otra tregua. Tal vez otra tregua. Tal vez otra tregua. Aunque, ¿cuánto tardaría algún cabullo de su bando o del nuestro en saltarse esa tregua? No. No. Tienen que ser todos. Intentamos atacar su isla y... No así. No con todos. Habrá una tormenta en unos días. Así ocultaremos nuestro avance. Encabezaréis la primera oleada. Reunid a la gente y preparaos. Quiero a Owen. ¿Cuándo vuelven, Daniel? ¿Nora ha hablado? En la banda de Salt Lake no existen los secretos, ¿eh? Owen, ¿está bien? Por lo que yo sé. ¿Y por qué no has enviado a nadie a por él? Disparó a Daniel. Al parecer, para proteger aún es cara. Y una mierda. ¿Perdona? No fue Owen. Será un error. ¿Insinúas que Dani me mintió en su lecho de muerte? Señor, si alguien oye eso, es hombre muerto. Si lo ven, le disparará. Solo por puro placer. Entonces, por favor, deja todos de chismo real. Déjame buscarlo. Lo traeré y llegaremos al fondo. La tormenta está aún hostillaste. No. Solo tenemos una oportunidad. Esto es mucho más importante. Desde luego, más que a Owen. Si aparece, pues genial. Al menos le escucharé. Intentaré llegar al fondo. Te necesito, Abby. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Entiendo. Genial. Repasa los planos y echa un vistazo a tu vista. Ve a comer algo. Hablaremos. No me creo que Owen matase a Dani por un escar. ¿Verdad? ¿Qué? No. Abby. No. Volveré por la mañana. Cúbreme hasta entonces. Isaac te va a matar. No hasta el asalto. Aún me necesita. Si Owen está por ahí, ¿cómo coño piensas encontrarlo? Lo encontraré. ¿Qué pare? Te voy a matar. ¿Qué? ¿En serio? Para. Vale. Entonces, ¿por qué no disfrutas de esta vista conmigo? Genial. Lo mejor. Venga. ¿Hemos llegado hasta aquí para que te rajes en los dos últimos pasos? Sí. Sí. El trato era llegar aquí, así que... Vale, esto es lo que vamos a hacer. Vas a rascar el culo. Hasta aquí. Y te sientas en el borde. O puedes bajar por aquí tranquilamente. Y disfrutar la vista conmigo. Hay que ir a entrenar. ¿En serio? ¿No te lo puedes saltar una noche? No. ¿Podemos hablarlo? Se hace tarde. Sí. Vale. No. No. No, no. Está demasiado alto. Oh, madre mía. ¿Sabes? Creo que ya no puedo vivir así. Owen, no es broma. Voy a romper contigo. Owen. Siempre te quise. No. Owen. Me da vértigo, tío. Esas cosas me dan mucho vértigo, tío. Abby. Aquí abajo, capullo. ¿Ha saltado? ¿Y me lo perdí? Te estabas ahogando. ¿Y has venido a rescatarme? No. Para ver cómo te ahogabas. He encontrado algo increíble. He encontrado algo increíble. ¿Qué? Creo que tendrás que seguirme para verlo. Owen, tenemos que regresar. Y lo haremos. En cuanto veas esto. Owen. ¿Qué van a hacer? ¿Echar a patadas a un par de metiérnagas encerrados sin un lugar a dónde ir? Jueve. Prefiero no averiguarlo. Ven a ver esto. Anda. Coge mucho ahí. ¿Qué es este lugar? No lo sé. Como si fuera un acuario. ¿Quieres seguir? Desde luego. Este sitio es de locos. Creo que es una especie de zoo, pero para peces. Calla. Fíjate en esta cría. Vi esta foca el otro día. Estaba moteada. No son moteadas, son marrones. Esos son leones maridos. No. No sabes lo que dices. Yo sé lo que vi con mis ojos. No. No. ¿Qué pasa? ¿Qué es este lugar? Pues está claro que es una especie de teatro, pero para peces ¿Eso era un gallo? Te, soy un lobo y ese es mi aullido Eres idiota Yo también lo voy a hacer ¿Es que usaban este velero para la función? No, diría que alguien lo convirtió en un muelle improvisado o algo así ¿Vamos a ver? ¿Hay ropa de niños? Había una familia. Mira estos dibujos. ¿Qué habrá sido de ellos? ¿Se unirían a los lobos? Sí, o los mataron los Eshach. Qué optimista. Bien, basta de barcos por ahora. ¿Quieres ver el resto del zoo de peces? ¿Crees que aún hay más que ver? Por supuesto. Vamos. Aquí no va a ser tan calla como en el presente. Seguro que del bodo se ha centenado o algo. Por arriba. ¿Crees que puedes pasar? Súbeme ahí. Sí. Ven. Vale. No me jodas. Mírate. Ayer levanté 85 kilos. Sí, claro. Así que echamos un vistazo rápido y después... Regresamos. Gracias. Es una pecera en el suelo. ¿Te imaginas este sitio lleno de gente? Niños riendo, corriendo. Esto es otro mundo. Reclamo este sitio. Es mío. Puedes venir. Ah, ¿seguro? En realidad, no. Tendré que ver la maja que eres. Capullo. No empezamos bien. Tenemos que volver al pico. Qué bien. Qué bien. Que rompan las normas también. ¿No crees que vale la pena? Verás la que se lía a nuestra vuelta. Venga. Calla. Me lo pensaré. No. Oh, Dios. Joder. Sus hijos se han unido a los Scar. Dios. Bueno. Pero encontramos... Estas llaves. ¿Qué coño te pasa? Es solo un cadáver. No las necesitan. No entiendo cómo alguien pudo unirse a los Scars por voluntad propia. ¿Por qué no? Porque son una secta enferma. Por eso. En las zonas de cuarentena llamaban terroristas a los luciérnagas. O fanáticos. No es lo mismo. Solo digo que... No deberíamos tildarlos de locos. No sueltes esas mierdas en el estadio, ¿vale? Vale. ¿Crees que es la familia del barco? Tiene toda la pinta. ¿Pruebas las llaves? Ah, sí. ¿Es esta? No. Quizá... Ya está. Vaya. Menudo currazo pintar esto. No me digas que quiero. Vamos. Oh, bueno. Lo último. Prometido. Lo último. Intenta no... Mirar abajo. Vamos. Más bien. Mira esto. Me encantaría conocerlo. A ver... Es un escar. Quizá lo conozcas. Dios. Espero que no. Entra aquí. Es un escar. ¿Qué? Sí. 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 ¿Has visto? Te dije que eran moteadas. Sí, sí. Uy, uy, uy. Toma ya. Hasta los besos están muy currados, eh. ¿Vas despacio? No. ¿Es esto? Es esto, ¿verdad? Te da asco, ¿a que sí? Venga, Abby. Lo siento. No lo sientas. Cuéntame. Ya sé que no tenemos más pistas. Es que... Joel sigue por ahí, ¿lo sabes? Lo sé. ¿Qué puedo hacer? Regresar. Vamos a entrenar. Tú primero. ¿Y tú qué? Me quedo por aquí, con las focas. Tiene muchos sentimientos con ella, ¿no? Ya te lo he dicho. No lo sientas. No lo sientas. Poco a poco. ¿Y si Owen está en otra parte? Está ahí. Bajemos del tejado antes de que nos vean. Ya estamos en el presente. No. No sabemos qué ha pasado. Tengo que encontrarlo. Bueno. Si es cierto... Me jode que fuera Owen quien le disparara. Joder. Muchas gracias por ayudarme a salir. De verdad. ¿Cómo piensas llegar al acuario? ¿Por la autovía? Imposible. Demasiadas patrullas me pillarían enseguida. Me apañaré. El acuario está al oeste. Basta conseguir el sol. Lo he hecho antes. Por favor, Manny. Bueno. La atada. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 No, por ahí 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 Joder No, por ahí 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 No, por ahí, No, por ahí 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 No, por ahí